El país de la fantasía Selección de cuentos, creados y narrados, por los alumnos y alumnas de sexto A. El país de la fantasía Hola, soy Einoa y os voy a contar un cuento que se llama Poder Dentífico. Había una vez un unicornio que vivía en un mundo de chuches. Los unicornios vivían felices hasta que un día llegó una banda de caries. Las caries se comían las chuches para hacerse más poderosos y así poderse convertir en un escuadrón más grande. Los unicornios tenían que luchar, pero tenían miedo. El rey de los unicornios comocó una reunión en el palacio. Él dijo que había una especie de arma llamada cepillo de dientes, que si le pones pasta de dientes puede derrotar cualquier cosa. Pero ellos no sabían dónde se encontraba la pasta de dientes. Así que el rey mandó a cinco guerreros para que fueran a buscarla. Al pasar unos días llegaron y echaron la pasta de cepillo. No hubo ninguna reacción, excepto un poco de purpurina. Cuando ya estaban las armas listas, lucharon. Los unicornios ganaron la batalla. Desde ese día, el rey propuso plantar verduras y frutas en vez de chuches. Fin. Mi amiga la lagartija. Érase una vez, en un lugar muy remoto, donde las lagartijas iban en moto, un día vi a una, que hablaba como más de una. Le dije, hola, me dijo, mola, y nos hicimos amigos. Ese día vino a cenar a mi casa. Al siguiente día fuimos a la ciudad de Entranvía. Visitamos la cafetería y la lagartija se reía. Jugamos a fútbol en el parque y a la lagartija no hay quien le marque. Fue el mejor día del verano con la lagartija en mi mano. Fin. Marta y su nuevo amigo. Érase una vez una niña que se llamaba Marta. Todas las mañanas ella salía a caminar acompañada de su madre, ya que le gustaba mucho tener contacto con la naturaleza. Cada día era de mucha importancia para Marta, pues siempre descubría algo nuevo. Una de las tantas mañanas, caminando, se encontraron con un perrito, que al parecer estaba solo y perdido. Marta rápidamente empezó a buscar a sus dueños, pero no los encontraba, pues Marta, muy ilusionada, le dijo a su madre que si podían acogerlo. Su madre, sin dudarlo, le dijo que sí. Marta se sentía muy contenta porque podía tener una mascota en casa. Con el perrito aprendió que los animales también son seres vivos que debemos de cuidar y respetar cada día. Desde aquel entonces se dio cuenta de que tenía un nuevo amigo en casa. El gatito de Sara Sara era una niña que le gustaban mucho los animales, pero a sus padres no les gustaba la idea de tener un animal en su casa. Un día, en la fábrica donde trabajaba su padre, vieron una gata que había tenido muchos gatitos, que se estaban llevando sus compañeros de trabajo para cuidarlos. El padre de Sara, al ver eso y recordar que a su hija le encantaría tener un gatito, se planteó llevarse uno. Cuando llegó a casa, les contó toda la historia y les preguntó qué les parecería llevar uno a casa. Y Sara, sin pensárselo dos veces, dijo que sí, deseando que trajera uno. Al final, sus padres decidieron que si Sara lo quería más que nada en el mundo, que lo cogiera. Esa noche, Sara no pudo dormir de los nervios que tenía. Cuando llegó a su padre a casa, Sara se levantó enseguida para verlo y se pegó toda la mañana jugando con él. Era tan chiquitín y tan bonito que hasta sus padres le pillaron cariño. Esa misma tarde, lo llevaron al veterinario para hacerle una revisión, mientras que su madre le compraba su cajita de arena para hacer sus cositas y su comida. Después de casi un añito con el gatito, decidieron darle su primer baño. Y aunque no le gustaba mucho el agua, se portó bastante bien. Sara está muy contenta y quiere mucho a su gatito. ¡Por fin tiene una mascota! Fin del cuento Fin del cuento Celia era una niña feliz, decidida y muy aventurera. Simón era su mejor amigo, quizás porque se parecía mucho a ella. Como era su cumple, Celia lo invitó a dormir a su casa. A la hora de darle los regalos, su abuelo le dio un reloj bastante raro. Los dos niños se fueron a dormir, pero Simón solo pensaba en el reloj de su abuelo. En ese momento, Celia apretó un botón que éste tenía y de repente aparecieron en ¡Un mundo dulce de chuches! Ellos se quedaron alucinados y sin pensarlo dos veces no dudaron en pedir ayuda. Pero el alcalde de Don Kinder se enteró de que había unos intrusos en su dulce mundo y como era bastante malvado, les puso unas cuantas pruebas que superar para que pudieran volver a casa. Los pequeños aventureros caminaron por el bosque de bastones de azúcar y árboles de gominola y escucharon un ruido. Era chupa chupi. Se hicieron amigos y les ayudó a terminar todas las pruebas con éxito que Don Kinder planeó. Celia le entregó su reloj a chupa chupi, ya que habían terminado las pruebas, y le contó que el reloj era mágico y que podía cumplir un deseo. Celia y Simón pidieron volver a casa y en ese momento del reloj empezaron a salir chispas y a brillar como una estrella. De tanto que brillaba, se taparon los ojos y ¡puf! aparecieron en la habitación. No podían creer la aventura que habían vivido de tan cansados que estaban. Un, dos, tres, buenas noches. El cuento sin título Érase una vez un niño que le gustaba mucho correr, pero entonces apareció una bruja y maldijo al niño y ahora el niño no podía parar de correr. Pero eso no fue malo, ya que el niño ganó muchos maratones y también muchas medallas. Entonces la bruja dijo, ¡Jolín! Este niño se está haciendo famoso por correr. Le voy a quitar la maldición. Pero hoy no. Mañana. Fin. Navidades verdes Hola, me gustaría contaros una historia que me pasó hace unos dos años. Era Navidad y yo tenía una lista llena de regalos. Cada día de vacaciones miraba por la ventana y veía que el planeta estaba lleno de basura. En ese momento me puse muy triste y pensé, ¿y si los reyes magos no pueden venir porque el camino está lleno de plásticos? No podía parar de pensar en eso. En unos días me di cuenta que tenía que volver a hacer mi carta, en la que solo escribiría una cosa. Que la gente reciclase y cuidase nuestro planeta Tierra. Cuando por fin llegó el gran día me levanté de un brinco y fui corriendo a ver lo que había debajo del árbol. La verdad me extrañó mucho porque había una especie de elfo. Al lado tenía una carta en la que decía que todo el planeta había recibido el mismo elfo que yo. No sabía para qué servía hasta que descubrí que era para enseñar y ayudar a cómo cuidar el planeta. Pasaban los días y las calles y ciudades se iban limpiando hasta que por fin todo quedó super limpio. Hola, hoy os voy a contar un cuento que se titula Las zapatillas. Eras una vez unas zapatillas muy chulas. Las llevaba un niño y le encantaban llevarlas. Eran sus zapatillas favoritas. Las llevaba siempre. Hasta que un día caminando por la calle en el escaparate de una tienda vio unas zapatillas que incluso le gustaron más que las que él tenía. Aunque ya las tenía que cambiar porque ya estaban gastadas y un poco rotas entonces el niño le dijo a su madre Mamá, por favor, ¿me puedes comprar estas zapatillas? En cuanto la madre dijo Claro que sí, hijo. Entraron a comprarlas, las compraron, salieron de la tienda, llegaron a casa. En cuanto el niño le dijo a la madre Mamá, aunque me hayas comprado estas zapatillas seguiré usando estas porque les tengo mucho cariño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mamá, aunque me hayas comprado hace zapatillas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. water pamięta la madre Había una vez en un bosque muy verde unas maripositas muy guapas. Esas maripositas iban dando un paseo por ese bosque tan bonito. Un día se encontraron a unos pajaritos y se hicieron amiguitos. Fueron a dar todos juntos un paseo. Después se hizo de noche y cada uno se fue a su casita. Por la mañana fueron a ver el río y comieron delante del río. Después se tuvieron que ir del río. A continuación las maripositas le dijeron a los pajaritos que si querían ir a su casita a cenar. Entonces le dijeron los pajaritos, vale, cenaron y después se quedaron a dormir. Durmieron todos juntos y se lo pasaron muy bien. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Era así una vez en un país muy lejano un niño que se llamaba Manolito. Era muy listo y tenía muchos amigos. En el colegio atendía y en el recreo se lo pasaba bien. Pasados unos años se hizo científico, creó vacunas y hasta un coche volador. Un día miró a una montaña y vio un dragón. Se asustó mucho y decidió crear una excavadora especializada e hizo un agujero enorme de bajo tierra. Y colocó una hélice. Voló y voló hasta que decidió bajar. Se encontró con un mono que sabía hablar y se fue por ahí a vivir nuevas aventuras. Hola, este cuento va del gigante egoísta. Los árboles estaban tan contentos de volver a verles, soltenerlos. Los niños que se cubrieten de flores. Los pájaros revoloteaban de un lado a otro. Viendo alegremente, los flores se asomaban y reían. Allí se encontraba un niñito. Era tan pequeño que no al contaba las ramas de los arbustos y daba vueltas a su alrededor. El coro tan del gigante se ablandó al ver aquello. Qué egoísta si de musito arosé porque la primavera no quería venir aquí. El gigante estaba arrepentido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La aventura de Ana La aventura de Ana Una vez allí, vio entre las ramas una pala y otro pergamino que decía así. Muy bien, lo has logrado. Pues la pala se ha encontrado. Mira el mapa a seguir, ya que el tesoro está por aquí. Ana atravesó un lago, un acantilado y superó una manada de leones. Pero por fin encontró la X donde se encontraba el tesoro. Cabó y cabó hasta que dio con él. Lo abrió y dentro había un montón de oro y diamantes que compartió con su ciudad al volver a casa. Fin. Conejitos del polvo En el lugar más remoto de la casa, dos conejitos del polvo están esperando el momento perfecto para salir a trabajar. El primer conejito salió despacio. De repente, pegó un brinco y salió corriendo. La aspiradora estaba cerca, lo podían sentir. El segundo conejito salió rapidísimo detrás de su compañero. Cuando se quisieron dar cuenta, estaban siendo perseguidos por la madre. ¡Los intentaba limpiar! Después de un largo rato, la madre arrinconó a los conejitos. Ellos desesperados empezaron a ensuciar todo a su alrededor. Poco a poco, se fueron, haciendo más y más pequeños, hasta ser del tamaño de un botón. Gracias a eso, escaparon. Pero de repente, ¡Bam! Se chocaron con un pie. Para su suerte, era el pie de la niña de la casa. Era simpática y risueña. Se quedaron muy quietos. En ese instante, la niña preguntó a los conejitos si ellos cumplían deseos, igual que los unicornios y los donacillos. Los conejitos, al ver a la niña tan emocionada, asintieron con la cabeza. Y la niña empezó a dar saltos de alegría y después de eso, la niña dijo, ¿Podéis cumplir mi deseo? Los conejitos asintieron y como si de magia se tratase, se iluminaron. Después de eso, los conejitos hicieron realidad los sueños de la niña y se fueron por la ventana. Desde ese entonces, los conejitos se van colando de casa en casa, haciendo realidad los sueños de los dulces niños. ¡Un día en Saturno! Érase una vez un niño llamado Pedro. Su mayor sueño era descubrir un planeta nuevo. Cuando decía su mayor sueño, la gente se echaba a reír y le decían que no lograría nada. Pedro se lo creía y se ponía muy triste. Estuvo mucho tiempo estudiando, pero no lo conseguía. Se rindió y su abuela le dijo que no se rindiera. Le hizo caso y no se rindió. Estudió y estudió y lo consiguió. Se hizo astronauta. Fue al espacio. Encontró un nuevo planeta que lo llamó Saturno. Salió en todos los periódicos y revistas. Se puso muy feliz porque logró su sueño. Salió en todos los periódicos.